Hola a todos somos Fátima y Enrique. Somos, como sabéis, los propietarios y gestores de Explora lo Desconocido y en la actualidad todas nuestras actividades culturales, tanto los recorridos por Madrid como los viajes, por todas partes, están suspendidos porque estamos en periodo de confinamiento. Pero eso no quiere decir que no estemos trabajando, estamos trabajando y mucho. Bueno, yo quería en primicia adelantar una cosa que Fátima no sabe y es que había pensado si parece bien que pudiésemos llevar a cabo la creación de unos vídeos de una duración aproximada de cinco minutos donde podamos seguir haciendo nuestra actividad para de alguna forma que este confinamiento pueda ser más llevadero y entonces he pensado que esa programación de vídeos se podría llamar Explora lo Desconocido sin salir de casa. ¿Qué te parece? Me encanta. Somos exploradores de lo desconocido y si te pones así yo me comprometo a contaros muchas cosas, a llevaros al Museo del Prado y como os pongáis chulitos os llevo hasta Tailandia, ¿eh? Muy bien, pues me parece fenomenal. Entonces ya sabéis, ya os mandaremos un boletín oficial de Noticias Explora indicándoos que ya podéis entrar en nuestra página de Facebook como Explora lo Desconocido, S.L. como Sociedad Limitada. Si entráis así, entraremos directamente en nuestra página y también por Instagram. Por lo tanto, ya podréis ir viendo poco a poco esos vídeos divulgativos que, como sabéis, somos divulgadores de historia y que también me gustaría pediros que digáis si os gusta, si no os gusta y vuestros comentarios, que es muy fundamental para nosotros saber vuestra opinión y, por supuesto, también que hagáis un reenvío y que compartáis nuestros vídeos con otras personas que sepáis que también les puede gustar. Pues me parece fenomenal. Bueno, un abrazo muy fuerte y todo nuestro ánimo para los que estáis tratando de salir de una situación difícil. Nuestro primer pensamiento es para vosotros y para los que estamos saludables en casa y tenemos que seguir manteniéndonos fuertes física y mentalmente, os digo que nos lo vamos a pasar fenomenal. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias y ya nos veréis en los vídeos. ¡Hasta luego!